¿Qué les parece que nos vamos a enlazar el día de hoy con la diputada Priscila Vera Hernández? Ella es miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Sito Federal para preguntarle al respecto por qué ella es la que promueve este punto de acuerdo. Diputada, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, Ivón, Rubén, un gusto estar con todos ustedes y el auditorio. Preocupados por estos temas de corrupción que muchas veces pensamos como ciudadanos que no hay la intención de los gobernantes de darle seguimiento y aclarar la situación. ¿Cómo lo ven ustedes y cuál fue el motivo para que presentaran este punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa? Bueno, de manera muy lamentable, hace unos días vemos en una primera plana de un periódico de circulación nacional al subcontralor en el Instituto Electoral del Distrito Federal contando fajos de billetes y vales de despensa, donde según las propias narrativas del video, pues era por una cuota que le pedían a los trabajadores a su cargo y a trabajadores de la delegación Coyoacán. Hay que recordar que él es el hermano del actual delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo. Lo que nosotros lamentamos profundamente, bueno, pues es que tengamos este tipo de funcionarios públicos en puestos tan claves como es una contraloría interna, donde justamente lo que tendría que hacer es combatir y erradicar la corrupción. También llamaba la atención, bueno, que siendo un funcionario del IEDF, la presidenta Diana Talavera señalaba que hasta que no existiera una queja formal no iban a proceder a hacer una investigación de fondo, razón por la cual el día de hoy el diputado Borja y una servidora presentamos una queja formal ante el Instituto Electoral. Pues para que se haga la investigación como es debido, se deslinden responsabilidades. Ya parece esto verdaderamente una constante cuando se trata del apellido Toledo Gutiérrez. Hemos tenido ahí al delegado encabezando actos de corrupción, pidiendo dinero a cambio de construcciones irregulares, pidiendo dinero a cambio de aperturar gasolineras que no cuentan con todos los requerimientos técnicos. Y bueno, ahora vemos que también se ocupan órganos autónomos justamente para sacar una toajada más del pastel. Parece que los tentáculos del delegado Toledo llegan hasta el IEDF. Y bueno, pues sí esperamos que en esta ocasión se haga algo. La Contraloría, la Procuraduría, sobre todo han sido misas para sancionar al delegado Toledo. Y bueno, esperemos que con esto ya no sea una llamada de atención, sino que verdaderamente pongan cartas en el asunto a solucionarlo. ¿Qué tal Priscila Vera Hernández, diputada del PAN? Buenas tardes, saluda Ivón Romero Loya. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué hay que hacer para detener esta ola de delincuencia y corrupción que se da entre algunos funcionarios públicos? Si bien hay otros que son realmente reconocidos por su labor, pero en este caso, ¿qué se va a hacer? ¿Hasta dónde se van a llegar las consecuencias? ¿Hasta dónde tope? Bueno, pues nosotros esperaríamos que la autoridad aplicara la ley. Sin embargo, ya no hay ninguna confianza en las autoridades encargadas de impartir justicia. Las denuncias ante la Procuraduría cuando se trata del apellido Toledo Gutiérrez duerme el sueño de los justos. Tal parece que hay una complicidad entre el Procurador y Toledo Gutiérrez. Bueno, desde 1997 que ha gobernado el PRD esta ciudad, nunca se había tenido un caso de corrupción de esta magnitud. Un delegado que presentara tantos escándalos y que la autoridad simplemente no solamente no hiciera nada, sino que se dedicara a protegerlo. Entonces nosotros esperaríamos como diputados, como ciudadanos, que se aplicara la ley. Sin embargo, lo que vemos es que en la Procuraduría son muy eficientes, pero protegiendo a sus aliados políticos. Priscila Vera Hernández, ¿tú consideras que esta vendría siendo una nueva versión del señor de las ligas? Bueno, yo creo que Mauricio Toledo ha superado cualquier versión de corrupción que hayamos tenido conocimiento. No solamente con los actos escandalosos, dos actos de corrupción muy claros pidiendo dinero a cambio de construcciones irregulares. Ahora el tema es su hermano, pero a diferencia de casos anteriores, ¿no? Nosotros recordábamos a Gustavo Ponce con una imagen muy clara en Las Vegas y bueno, se le removió del cargo. Que decir, de Bejarano, que cuando era diputado local enfrentó un juicio de desafuero. Pero en el caso de Toledo es muy distinto, porque la Procuraduría lo protege. No le dieron seguimiento a toda esta situación, ¿no? Porque de alguna manera deberían haber ido a investigar a fondo. Priscila, vamos a irnos a un corte. ¿Nos aguantarías en la línea para que sigamos comentando con esta información? Con mucho gusto. Y seguimos platicando con la diputada Priscila Vera Hernández al respecto de estas conductas. Se podrían ver inapropiadas, ¿no? Pero muchas veces en los videos se podría decir que si los fajos de billete que está contando y los vales, pues a lo mejor son de la tía o de la abuela, ¿no, diputada? Bueno, sin duda alguna hemos tenido casos donde con esos mismos fajos de billetes vienen a decir que efectivamente era la tía de la abuela. Pero también los ciudadanos no somos ingenuos y hay políticos que tienen un poco de pudor político. En este caso, bueno, ni las denuncias ni aportar pruebas han servido. La Procuraduría Capitalina ha protegido con un manto de impunidad. ¿Qué tal parece que, bueno, pues son también socios del delegado Toledo por solaparle todas estas conductas indebidas? Así que, bueno, ese cuento chino de que en realidad están contando los billetes de la abuela, yo creo que ningún ciudadano se la cree. ¿Procedería el solicitar que se separen del cargo para permitir una investigación a fondo? Bueno, yo creo que en el caso del señor subcontralor es totalmente necesario, porque hay que recordar que no hay un contralor todavía en el Instituto Electoral. Es una posición que se encuentra acá ante de tal suerte que quien conocería de esta queja es efectivamente pues la persona a la que se está sometiendo al escrutinio público. Entonces no podría ser juez y parte, pero bueno, esta es una decisión que ya tendrá que tomar el Instituto Electoral del Distrito Federal y que, bueno, la no investigación implica que están siendo tapaderas de un presunto responsable, de un presunto ilícito. Aquí nos preguntamos los ciudadanos, el gobierno federal, por ejemplo, cuando suceden cosas de este tipo en un gobierno local, como es el del Distrito Federal, ¿no puede intervenir para hacer la investigación y esclarecer los hechos? Porque si es motivo de sanción, que lo sancione, ¿no? Y si no, habría que pedirle disculpas. No, desafortunadamente los delitos por los que nosotros hemos denunciado caen únicamente en el orden local, de tal suerte que no podría intervenir el ámbito federal para conocer de los mismos. Por eso nosotros no solamente nos hemos cansado ya de hacer llamados a la Procuraduría, sino que hemos sido muy críticos con la manera en que han venido protegiendo a Toledo Gutiérrez. En este caso, por ejemplo, los sueldos y salarios que se pagan en el Instituto Electoral del Distrito Federal, ¿de dónde provienen? ¿De la federación o de las arcas del gobierno del Distrito Federal? Del presupuesto del gobierno del Distrito Federal. Es un presupuesto que autoriza la Asamblea Legislativa todos los años, ¿no? En el mes de diciembre, la Asamblea asigna un presupuesto a los órganos autónomos, que es el caso del IEDF. Diputada, pero el Distrito Federal, no siendo un estado de la república o un ente diferente al del Distrito Federal, ¿no debería recaer en las instancias federales la investigación? ¿Por qué no es un estado como Sonora o Puebla o cualquier otro estado, sino que es un ente que depende de la federación todavía, ¿no? No se ha independizado. Bueno, conforme al Estatuto de Gobierno, es la propia Procuraduría Capitalina la que tiene que hacer las investigaciones cuando se trata de un delito del fuero local, y lo que sí habría que suceder es que la Procuraduría Capitalina trabajara en favor de los ciudadanos y no simplemente quisiera taparle el sol con un dedo diciendo que nada pasa y que no encuentra elementos, porque lo que hemos visto es que hay ministerios públicos que se dedican a hacer mal su trabajo, a integrar mal las averiguaciones previas, para que estos presuntos delincuentes, bueno, pues, se queden totalmente impunes. Eso es lo que deberíamos de esperar, pues, de un gobierno de izquierda que se dice democrático, acaban de celebrar sus 25 años, 25 años donde decían cuál era, que eran una opción diferente al PRI, donde hay corrupción e impunidad, y bueno, aquí tenemos el ejemplo claro de que ellos verdaderamente protegen a sus aliados políticos. Bueno, pues, así de grave la situación se va a vislumbrar. Fíjate que, ojalá que no suceda aquí lo mismo que pasó con la línea 12 del metro, ¿no?, que están determinando que no hay responsables. Bueno, pues, eso dependerá del Procurador Capitalino, pero si le va a dar el mismo tratamiento que le ha dado las investigaciones a Mauricio Toledo, va a suceder exactamente lo mismo, que va a quedar impune esta situación. Bueno, pues, vamos a tratar de darle seguimiento, y te agradezco mucho, Priscila Vera Hernández, el que nos hayas tomado la llamada para ampliarnos un poco más esta información. El gusto es mío. Es la diputada Priscila Vera Hernández.